¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Merece la pena YouTube en 2022 con todo lo que está pasando? Pues creo que puede que sea el mejor momento para empezar y en este vídeo te lo cuento. Muchísimo se ha hablado últimamente, bueno, en los últimos ya años sobre la temática YouTube, sobre todos los cambios que ha habido, sobre si hay ya demasiada gente, sobre si solo promociona el contenido vacío, sobre si no se gana dinero, sobre cantidad de temáticas de los YouTubers. Y creo que quizá no es tan así como de primera se podría ver si no se estudia y si no se investiga y si no se pasan ahí muchas horas, pues dándole al coco sobre qué está ocurriendo en YouTube. Y es lo que yo he hecho, yo he pasado muchísimo tiempo analizando todo esto, formándome de otros canales, investigando, probando con mi propio canal. Entonces, aprovechando todo esto, más que hemos llegado ya al millón de suscriptores en el canal, quería hacer un agradecimiento general a todas las personas que ven el canal, que lo apoyan durante tantos años, haciendo un curso gratuito, totalmente gratuito, sobre temática YouTube que se va a llamar De Cero al Millón. Es decir, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo sé para llegar aquí, porque no quería hacer el típico vídeo de celebración diciendo, ¡Ah, muchas gracias! ¡Sí! Sino que quería seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora, es decir, aportar al máximo lo que se puede, lo que yo sé, lo que yo puedo aportar, lo que yo puedo enseñar, pero respecto a la temática en sí de la celebración, que es llegar a un millón de suscriptores en YouTube, así que el curso es sobre YouTube gratuito, van a ser unas 4 o 5 horas y trata de Cero al Millón. Van a ser varias partes, además hay un PDF descargable de más de 160 diapositivas, así que bueno, abajo te dejo toda la información para que lo puedas ver, no me enrollo más. Creo que hay al menos dos hechos súper objetivos. Hay canales gigantes, muchísimos, cientos, miles de canales, que siguen funcionando muy muy bien y eso es un hecho objetivo, es decir, hay canales que siguen funcionando genial y sin embargo hay otros canales que hace tiempo crecieron, empezaron hace ya muchos años, crecieron muy muy bien, funcionaba muy muy bien y ahora funcionan muy muy mal. O hay canales que sí que puede que hayan llegado a un crecimiento medio, etcétera, pero se quedaron un poquito estancados y no consiguen incluso a veces ni siquiera el 1% respecto al número de suscriptores que tienen. Es decir, parece que se ha polarizado todo bastante y que hay canales que siguen funcionando brutal y hay muchos otros canales que incluso se han ido para abajo y tienen poquísimas visitas o no consiguen arrancar o bueno, hay algunos que van fluctuando y algún vídeo funciona muy bien pero acaba creando como una sensación de crispación. Ese es un poquito el panorama yo creo, ¿no? Mi resumen rápido de todo esto y la explicación de por qué pasan estas cosas, así como muy a grosísimo modo, es que creo que YouTube se ha vuelto súper hiper exigente. Ahora te voy a explicar poquito a poco a qué me refiero con esto, qué consecuencias tiene y cómo adaptarse a esto. En mi caso yo no me quejo para nada, yo sí que antes me costaba muchísimo menos conseguir visitas. Yo con 200.000 suscriptores subía un vídeo y al día siguiente tenía 30.000 visitas. Ahora conseguir 30.000 visitas cuesta mucho, sobre todo si no descubres los hilos secretos de cómo funcionan las cosas. Pero como digo, no me quejo, a mí me encanta estudiar, analizar, aprender, poner en práctica y mejorar constantemente. Y por eso voy estudiando mucho, analizando mucho y pensando y probando ciertas cosas en el canal y voy viendo que poco a poco se va confirmando cierta sospecha o cierta teoría de lo que yo creo que realmente funciona bien. Esto lo traté de poner en práctica en el canal con el vídeo de la BS1H que ahora te voy a desentrañar un poquito más por qué hice este vídeo de esta manera, por qué tiene esos ingredientes y por qué sigue subiendo mucho en visitas comparado con los otros vídeos. Pero no solo ese vídeo, hay muchos otros en el canal que llevan años y siguen generando miles de visitas al día. Por tanto, está claro que hay cosas que funcionan. Lo que pasa es que hay veces que nos cuesta mucho saber que funciona y nos cuesta mucho aceptar que las cosas que funcionaban antes no tienen por qué funcionar ahora. Yo personalmente me lo tomo así. No me siento para nada una víctima del algoritmo, sino que me siento responsable de hacer que las cosas funcionen y sé que soy capaz de hacer que las cosas funcionen muy bien. Es cierto que las cosas han vuelto más complejas, entre comillas, que antes, pero eso lo convierte en un reto y algo más divertido y que quizá lleve más tiempo llegar a dominar o como incluso más introspección y más análisis y más estudio y ser mucho más crack en conseguir que la gente quiera ver tus contenidos. Pero también tengo otros casos cercanos, no vídeos concretos en este canal, sino el canal del sendero, en el cual tengo poca energía y poco tiempo, incluso el equipo también, para que podamos crear contenidos, pero sin embargo, como que me resulta más fácil saber qué tipo de contenidos son los que pueden funcionar y no lo hago siempre, pero hay unos cuantos vídeos que últimamente he dado un poquito como en el clavo y funcionan bastante bien. Son vídeos que no son para nada virales porque no son tendencia, pero son contenido evergreen que constantemente van trayendo visitas y que para lo pequeño que es el canal y los poquitos vídeos que subimos creo que están funcionando bastante bien. Es decir, sí, se pueden hacer cosas que funcionan muy bien. Ahora, ¿tiene consecuencias negativas? ¿Hay que pagar un precio? ¿Qué es todo esto que hay que hacer? ¿Y tenemos que empezar a subir solo vídeos de gatitos y de cosas vacías, entretenimiento puro y duro? Bueno, pues no es tan así, yo creo. Porque podemos ir, por ejemplo, a canales como el de Nate Gentile, con quien colaboramos hace poquito y sí que es verdad que su canal tiene un millón y pico de seguidores y no todos sus vídeos llegan a esas visitas, pero consistentemente sus vídeos tienen muchas visitas, muchas, muchas visitas. Incluso aunque hable de temáticas diferentes. ¿Por qué es esto? Algo estar haciendo, ¿no? Y lo mismo ocurre con muchos otros canales que yo sigo y que tienen muchísimos vídeos con muchas, muchas visitas y que de manera constante van consiguiendo resultados. O los anglosajones reviewers, MKBHD o Mr. Who's the Boss o todos estos canales que constantemente tienen millones y millones y millones de visitas en todos los vídeos. Sin embargo, hay una cuestión que es constante en todos los canales y es que es fácil que en todos, todos los canales el funcionamiento sea ciertamente errático. Es decir, que de repente un vídeo tiene menos visitas o hay unos cuantos que funcionan mucho peor y después se remonta. Entonces, a no ser que seas de los más grandes y más cracks de la plataforma como Mr. Beast o Mark Robert o Veritasium que tienen decenas de millones de visitas en cada vídeo sí o sí, en general sí que es más fácil que el funcionamiento del canal sea errático. No siempre damos en la diana. ¿Por qué? Pues porque cada vez, como digo, es un poco más complejo saber cuáles son los ingredientes para tener la receta perfecta. Sin embargo, yo no creo que haya cuestiones de azar como se han comentado en algunos vídeos para que YouTube te mantenga adicto y que aunque un vídeo sea perfecto y tú pienses que es perfecto y que debería funcionar sí o sí, que de repente no funcione. Yo creo que es más cuestión no de algoritmos sino de profundizar muchísimo en la psicología humana y eso no es predecible. Es decir, no es como las matemáticas que en una ecuación yo sé que después de sumar uno y uno va a dar dos. Aunque depende, si estamos en otras dimensiones, en otras cuestiones, física, cuántica, etc. Sino que en psicología tú no puedes predecir qué va a hacer una persona. Puedes más o menos calcular más o menos qué va a ocurrir pero no lo puedes saber. Entonces yo creo que en YouTube por eso es tan reto porque aunque pienses que sí o sí ese vídeo va a funcionar hay muchos factores en la psicología humana que no podemos tener en cuenta y eso es lo que lo hace tan complejo. Pero yo creo que no es cuestión del algoritmo sino cuestión de qué está valorando el algoritmo en cuanto a estas cuestiones psicológicas humanas. Muchos han llegado a decir incluso que YouTube está roto pero yo creo que la explicación ahora está bastante clara y ya a poco que hayas investigado sobre temática YouTube puede que hayas llegado a la misma conclusión o que alguien te la haya contado. Pero día a día a YouTube le da más y más igual el recorrido, tamaño y demás cuestiones de tu canal. Cada vez trata más individualmente cada vídeo. Por eso el funcionamiento errático de algunos canales o por eso el que algunos canales gigantes tengan poquísimas visitas. Es decir, cada vez da más igual cuántos suscriptores tienes, cuántos likes te dan, cuántos fans a cerrimos tienes, cuántos comentarios dejan, cómo de veterano seas, cuánto tiempo llevas en la plataforma. Cada vez da más igual todo eso. Lo que quiere la plataforma igual que las demás plataformas de redes sociales es que consigas pegar a la gente a la pantalla. Básicamente da igual tus materiales, tu equipo, tu dinero, la temática, como decía, los datos de tu canal, de tamaño, suscriptores, etcétera, etcétera, likes, comentarios, lo que quiere es eso. Y que no solo vean tu vídeo entero, sino que con tu vídeo consigan ver más vídeos tuyos o de otras personas, da igual, lo que quieren es que se queden en la plataforma. Porque si mucha gente se queda en la plataforma, hay más usuarios, por tanto hay más espacios publicitarios, por tanto hay más crecimiento, porque hay más monetización, porque hay más gente que quiere poner dinero para publicitar sus cosas y que YouTube haga más y más dinero. Todo esto es el tiempo de sesión. Esa es realmente la clave. Conseguir que a muchísima, muchísima gente le interese lo que estás contando, que vean ese vídeo entero y que después vean más vídeos. Hay muchas más cosas que se pueden contar sobre tema algoritmo, truquitos, para tema de atención, cuestiones psicológicas, sesgos, etcétera, para llamar la atención, hacer clic, rotura de patrón, mil cosas. Pero realmente muchísima gente que ha conseguido el éxito en YouTube simplemente consigue esto, consigue que sus vídeos sean vistos por muchísimas personas y que quieran ver muchos vídeos de ese canal porque les llama muchísimo la atención. Así de sencillo es. Y es clave esto, que ocurra con mucha gente, que consigas eso con mucha gente. Por eso, en el vídeo que te contaba de la BS1H, yo podría haber hecho como en otros canales, pues que muestran la cámara y hacen una review y dicen, pues mira, esta cámara es así, tiene esto así, asá, pum, pam, pim. ¿Pero qué significa hacer un vídeo así? Pues que ese contenido interesa a un nicho muy pequeñito y además puede que no sea muy entretenido, quizá no lo ven entero, van a ver las tres o cuatro cosas que les interesa saber en concreto a esas personas de esa cámara y se acaba el vídeo. Por tanto, a YouTube no le parece una herramienta muy potente, ese vídeo, para que muchísima gente quiera estar horas en la plataforma. Así que no lo muestra. Básicamente es esto. Pero, ¿y si ese vídeo, en vez de ser una review, está dirigido a un público amplísimo que utilizan cámaras de vídeo de fotografía con el cual les cuentas algo interesante, satisface su necesidad de curiosidad que tenemos todos innata, además les entretienes, les formas un poquito y por ello ellos se llevan varias ganancias? Esta es la clave. Y si te fijas en muchos canales, lo que hacen es convertir temáticas que podrían ser totalmente de nicho, por ejemplo, un teléfono, que solo le interesa a quien no vaya a comprar y quiera ver una review, pero ¿y si ese tutorial de algo muy concreto, de ese teléfono, lo transforman a raíz de alguna cuestión que tiene ese teléfono en algo que simplemente es curioso o es entretenido o gusta conocer o saber para que sea algo interesante de ver a un público mucho más amplio? Por ejemplo, esto es lo que contaba con el vídeo de transiciones de Domina la magia del montaje que se va acercando ya al millón poquito a poco de visitas y que funcionó brutal. Yo podría haber dicho simplemente estas son las típicas transiciones y cortes de montaje que se hacen. ¿Pero qué hice? Lo transformé en algo interesante que podría gustar, entretener, formar e interesar, porque es curioso, a cantidad de personas, a cientos de miles de personas, como ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque transformé eso en algo que podrían poner en cantidad de lugares porque a todo el mundo le interesa, por ejemplo, saber cómo se hacen las películas o saber cómo funcionan las cámaras modernas o saber las nuevas invenciones tecnológicas o saber los nuevos avances en ciencia o todas estas cuestiones. Por ahí van muchos canales. Enfocan su contenido para adaptarlo a que pueda ser visto por un montón de personas y que además, por la manera de contarlo, lo quieran ver entero y que después quieran ir a más vídeos de esa temática que se acaban de descubrir porque nunca habían visto, por ejemplo, vídeos de criptomonedas, entonces han descubierto algo y empiezan a ver pum, 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 pum. ¿Nunca te ha pasado eso? Que de repente YouTube te recomienda un vídeo que es como muy introductorio para una temática que era totalmente ajena a ti, pero empiezas a ver cantidad de vídeos y entonces ves que ese vídeo inicial tiene millones de visitas porque ha generado que la gente entre en la plataforma y se queda horas viendo vídeos de esa misma temática. Esta es la rueda. Básicamente es esto lo que quiere YouTube. Y claro, ya sé que puedes estar pensando que dicho así es muy fácil. Claro, haz vídeos que la gente quiera ver enteros y búscate las maneras que esto lo cuento en el curso de hacer que la gente no solo vea ese vídeo sino que vea más. Es como decir, sí, claro, para ser un cocinero de éxito es fácil, haz una receta que guste mucho a mucha gente. Claro, ¿y cómo se hace eso? Pues para eso está el curso gratis que voy a hacer. Así que apunta a ti, vamos. Entonces, por retomar la pregunta inicial de este vídeo, ¿merece la pena YouTube en 2022 ahora mismo? Realmente sí, porque día a día es más y más democrático en el sentido de que día a día importa menos y menos el tamaño de tu canal, los suscriptores que tengas, si está muy bien producido, todas estas cuestiones. Lo único que importa es que, aunque sea con tu teléfono y de la temática que sea, consigas que mucha, mucha gente quiera estar viendo muchos, muchos vídeos tuyos o que a raíz de un vídeo tuyo quieran ver vídeos de otras personas. Es decir, que se quede mucho tiempo en la plataforma. Entonces, cualquiera, sabiendo y descubriendo todo esto, hoy día, con un teléfono, podría conseguirlo. Por eso, claro que merece la pena y los resultados, si lo llevas a buen puerto, son tremendos porque imagínate la herramienta tan potente que es conseguir que millones de personas estén prestandote atención. Eso te da la posibilidad de crear un proyecto o de trabajar con marcas o simplemente vivir de AdSense o cantidad de posibilidades que cuento en el curso. Es incluso, podríamos decir, mejor que dedicarse a los medios tradicionales donde sí sabemos que funciona mucho por los conocimientos que has adquirido, dónde has estudiado o si conoces a fulanito o a menganito que funciona en esa productora, en esa televisión. Aquí da igual. Absolutamente todo el mundo si sabe las reglas y ha profundizado muchísimo en todas estas cuestiones, consigue llegar a la psicología humana, consigue impactar a muchísima gente con cosas que realmente le interesa y le aporta, bien sea entretenimiento, bien sea evasión, bien sea formación, bien sea sanación, bien sea cantidad de cuestiones, que todo esto, las necesidades, lo veremos poquito a poco en el curso, las necesidades humanas que satisfacen los vídeos y conseguiría algo que de otra manera en los caminos tradicionales de los medios tradicionales sería súper costoso y que, por supuesto, no todo el mundo llega porque no hay espacio para todos en los medios tradicionales. Ahora, ¿cuál es una consecuencia negativa con la cual hay que tener cuidado tanto como consumidores como creadores de contenido en YouTube? Pues que todo el contenido que enganche no tiene por qué ser valioso, es decir, puede ser simplemente contenido vacío que está muy bien hecho, apuesta conscientemente para que te enganche, pero eso no quiere decir ni que te haga aprender, ni que te haga sentir mejor, ni que te haga sentir más feliz, ni que te haga estar más sano, ni que te haga tener más dinero, ni que te haga nada. O sea, simplemente puede ser algo que te engancha y que te agarra y te mantiene un rato ahí sin que hagas nada, te quedas así y después te suelta. Bueno, pues con eso hay que tener cuidado. Por eso, como consumidores, creo que es fundamental curar tu algoritmo. Es decir, muy importante que tú escojas los canales a los que te suscribes y que después vayas de vez en cuando, si no quieres siempre, pero bueno, puede que siempre te interese a la pestaña de suscripciones y que ahí tú vayas desuscribiéndote de los canales que no te interesan porque a lo mejor ya suben vídeos de tu temática o ya no te interesa y que ahí escojas tú 100% el contenido que ves para que no sea el algoritmo el que te atrapa y te engancha con contenido que es que es súper enganchante. A todos nos ha pasado, ¿no? Y después, que si estás en la home buscando canales nuevos o a ver qué te recomienda porque de vez en cuando funciona muy bien, bueno, pues que le digas este canal de este tipo que hace cosas que no me gustan, ¿no me lo recomiendes? Dale, no recomendar o no me recomiendes este canal o los canales que son de contenido súper enganchante pero muy vacío pues también dile que no te los muestre y poco a poco te intentará meter ahí la pullita porque siempre lo hace, siempre intenta engancharte con contenido vacío porque es súper enganchante porque es contenido que está muy muy pensado igual que cierto contenido televisivo para ir a nuestros vacíos, a nuestras cuestiones emocionales y tratar de satisfacer como si fuese un bollo de chocolate rebosante con chocolate humeante por fuera y que no te puedes resistir, pues lo mismo, ¿quiere decir que eso es bueno para ti? Pues depende, si llevas años sin comerlo puede que te resulte interesante y que aprendas algo, pero si no, puede que sea simplemente meterte en un círculo vicioso, en un agujero negro de perder tiempo y de perder tu vida y como creador lo mismo, muy importante que hagas esto consciente para que todas estas cositas que te da en cuanto a estadísticas, YouTube, en cuanto a resultados que vas obteniendo, no te haga totalmente olvidar por qué hacías este contenido y que imites los contenidos de otros canales que sí que pueden funcionar, pero que quizá, bueno, tienen otras condiciones y realmente no están aportando lo que tú aportabas, así que sí que yo creo que se puede combinar ambas cosas, es decir, seguir haciendo el contenido verdadero, fiel, que a ti te gusta y que le gusta a tus seguidores, pero aprender cómo son estas reglas del juego que poco a poco YouTube ha ido incluyendo, pero que realmente son las reglas del juego que ocurren en todos los medios, porque realmente lo que quieres es conseguir crear un contenido que la gente querría ver y esa es la clave, saber qué realmente es interesante, valioso y que en un mundo de ruido la gente querría ver, eso es fundamental y eso no es fácil de conseguir siempre, pero puedes mantener un equilibrio, por ejemplo, con el tutorial de la BS1H, yo podía haber hecho una review y sabía que el público que le iba a interesar era muy reducido, pero lo transformé y supe que ese vídeo se lo conté a Karol y al equipo y dije, este contenido es diferente, tiene un formato diferente, he metido otros ingredientes y creo que puede funcionar y creo que esta fórmula se puede hacer crecer y replicar, pero bueno, luego sí que me interesa hacer otras reviews más sencillitas, más normales como la de la A7-4 con la A7-S3 y la A7-3 porque quería comparar unas y otras y aún así eso tiene ciertos ingredientes que funcionan, pero el público objetivo al que le interesa eso es mucho más pequeño, por tanto yo sé que ese vídeo habrá cientos de miles de personas que no les interesa, pues tienes que preguntarte eso, ¿el contenido que estás haciendo es para tus fans y ya está? para la gente que ya te sigue o es para todo el mundo y quieres que tenga muchas visitas porque si no, si no eres consciente de por qué estás haciendo esto y para quién, puede que hagas un vídeo que realmente es súper de nicho y estás esperando tener cientos de miles de visitas, pero es que ese contenido no tiene por qué interesada a todo el mundo. Bueno, pues este tipo de cuestiones cuando las conoces realmente te das cuenta del poder que tiene YouTube para poder llegar a millones de personas si sabes bien lo que estás haciendo. Y otra cuestión, si empiezas ahora o ya llevas un tiempo haciendo un canal de YouTube, no sigas creyéndote la ecuación de que un esfuerzo enorme equivale a grandes resultados. Esto es algo que está metido en nuestra sociedad y nuestra mente y nos hacen creer que cuando hacemos un esfuerzo gigante eso va a funcionar bien y que porque le hemos metido tantos años de trabajo, ese vídeo tiene que funcionar porque es mucho más trabajado que este otro. Eso no tiene nada que ver. Es decir, nosotros mismos, tú que tienes un teléfono o un ordenador en tu mano, lo que sea, a que te da igual cuántos años han tardado en construir ese ordenador o en diseñarlo respecto a otras marcas. Te da igual. Tú lo que valoras y por lo que tienes ese dispositivo en tus manos o delante de ti es porque funciona muy bien o bueno, puede que alguno su ordenador le funcione mal pero nosotros queremos que nuestro ordenador, nuestro teléfono, nuestra tablet funcione bien. Nos da igual cuánto tiempo se ha dedicado, cuánto esfuerzo, cuántas horas de sudor, nos da absolutamente igual y sin embargo se nos hace creer que cuando nosotros hacemos algo muy trabajado por el simple hecho de estar muy trabajado eso tiene que funcionar bien. Eso es un mito y YouTube es implacable con esto. Da igual el tiempo que tenga, los recursos, el dinero que le has metido, la cantidad de horas, el presupuesto, todo eso da igual. Realmente lo que importa es cómo has trabajado inteligentemente aquí para darle a esa receta, a ese plato que has cocinado con tu vídeo, los ingredientes esenciales para que la gente diga ¡Wow! Me lo como entero y quiero más de esto, ponme otra ración. Eso es lo fundamental, no cuánto tiempo has estado trabajando en el vídeo. Por eso es clave hoy día estudiar. ¿Merece la pena YouTube hoy? Sí, pero hay que estudiar mucho, hay que saber realmente cómo funcionan las cosas porque se ha vuelto súper exigente porque hay millones de personas intentando lo mismo, acaparar la atención de los demás con los vídeos de YouTube. Y versus otras redes sociales, ¿merece la pena YouTube respecto a Facebook, Instagram, etcétera, etcétera? Bueno, en mi caso personal, por resumirlo muchísimo, que este vídeo ya está siendo súper larguísimo, pero espero que te resulte interesante, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Para mí es YouTube la principal, clarísimamente. ¿Por qué? Pues porque es de las poquitas redes sociales o plataformas donde el ingrediente principal no es lo efímero. Es decir, si nos vamos a Instagram, a Facebook, a Twitter, son las redes de lo efímero. TikTok, todas estas, Twitch. Tú creas un contenido que puede que te haya llevado tiempo prepararlo, crearlo, subirlo, etcétera, y a los dos, tres días, ha desaparecido. Ya prácticamente nadie lo va a ver. Entonces es muchísima energía, pero que se, se deshace. Muchísima energía, post, no sé qué, se deshace, ya nadie lo ve. Sin embargo, YouTube es el segundo motor de búsqueda más usado en Internet. Quiere decir que constantemente, gracias a que tiene un buscador, puede que tus vídeos de hace años, como los que yo he hecho en este canal, sigan teniendo miles de visitas al día. Entonces, eso es brutal. Y eso quiere decir que, es mucho más productivo, crear contenido para YouTube. Depende del tipo de contenido que tú hagas. Es verdad, que es mucho más fácil, hacer ciertas fotos, bueno, entre comillas, hacer fotos para Instagram, que hacer un vídeo de 20 minutos, con toda la edición, y con todo esto para YouTube. Es verdad que es diferente, pero creo que la recompensa, es mucho mayor en YouTube, porque un vídeo puede estar años funcionando. Y si tienes un proyecto, si tienes una marca, si tienes lo que sea, entonces puedes estar creando una rueda, que funciona durante mucho más tiempo, o en Instagram, tienes que estar constantemente subiendo cosas. Y además, el tema de que tenga una barra de buscador, que utiliza mucha gente, aunque al final la gran mayoría de gente va, pues por las funciones de exploración, o por los vídeos sugeridos, pero bueno, tiene una barra de búsqueda, en la cual puedes hacer SEO, puedes hacer posicionamiento, puedes conseguir que, muchísimas de tus visitas, como me pasa a mí, como pasa en este canal, como nos pasa a nosotros, que llegan muchas visitas por búsquedas, porque hay mucha gente que busca, cómo hacer tal cosa, y como tenemos un montón de tutoriales, casi 300 ya, bueno, pues llegan al canal, y encuentran esa manera de hacer, esas cosas que expliqué incluso hace años. Como digo, sí, creo que hoy día en YouTube, también hay ciertas cuestiones negativas, sobre todo el tema de, círculos viciosos, pozos de ambición, pozos de perder el tiempo, agujeros negros que te absorben, y que te hacen perder el tiempo, con contenido vacío, y muchos creadores que se dejan llevar por eso, y entonces solo crean contenido de esa temática, porque saben que funciona, y simplemente lo hacen porque sí, porque funciona, sin ningún propósito más. Pero creo que, más y más y más cada día, es un lugar súper democrático, porque ya no importa ni siquiera, si tienes 100.000 seguidores o 1.000, puedes conseguir que con un vídeo tuyo, tengas muchísimas, muchísimas visitas, pero creo que es fundamental, escoger lo que consumes, como consumidor, es decir, que tú elijas, qué estás viendo, y por qué estás viendo eso, y para qué, no que estés como comiéndote lo que te echan, ahí como, te van echando cosas, y te lo vas engullendo, todo sea lo que sea, y que como creadores, también, estemos eligiendo, lo que hacemos, con un propósito, sabemos que puede que este vídeo, no tenga muchas visitas, pero lo hacemos porque sí, porque nos apetece, y sabemos que este vídeo, queremos que tenga más visitas, entonces, voy a hacer el contenido que yo quiero, voy a hacerlo muy valioso, que pueda aportar a mucha gente, que sea formativo, que sea de motivación, que sea inspiración, que sea entretenimiento, que sea sanación, que sea lo que sea, pero, voy a ponerle los ingredientes que sé, que funcionan en YouTube, que funcionan en la psicología humana, para que, simplemente, siga rodando la rueda de YouTube. Pero ya digo, si eres creador de contenido en YouTube, lo que más te va a gustar, va a ser el curso gratis, porque cuento durante muchas horas, todas estas cositas, así que abajo lo tienes, y dentro de poco nos veremos en él. Muchas gracias, espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente.